Los invitamos a la fiesta del 123 aniversario Pueblo Álvarez a realizarse en la plazoleta del ferrocarril el domingo 7 de julio a las 11 y media de la mañana en la misma se procederá a la entrega de premios del concurso Nicolás María Álvarez trabajo de investigación histórica Justina Rodríguez de Álvarez, obra artística con la participación especial del albarense bandoneonista Néstor Marconi Auspician, Comuna de Álvarez Mutual de Socios de Esportivo Fútbol Club Mutual de Socios de Club Atlético Unión y Sociedad Italiana